Los piratas siguen llegando a Lama de Murcia dispuestos a llevarse los premios que guardan dos cofres del tesoro escondidos en los comercios alameños y hoy la han liado parda. Aprovechando el mercado semanal ha sembrado el terror entre los comerciantes, clientes y a cualquiera que se ha cruzado por su camino buscando el tesoro. Esto es el tesoro, vamos a ver, voy montando mi cofre del tesoro. ¿Lo tienes tú? Yo tengo muchos cofres, pero no sé si el del tesoro... ¡No, no lo tengo! ¿No lo tienes? Se me ha equivocado de comercio. Es que me habían dicho que tengo un cofre en un comercio, pero no sé dónde está. A ver si me puedes ayudar a buscarlo. ¿Usted tiene una pista para mí? Sí, sí. Arriba las manos. Me han dicho que aquí hay un cofre con un tesoro. ¿Usted sabe algo? No. No. Hasta el día tres no hay novedades. Es que me habían dicho que aquí en este mapa sale su comercio. Es que no me aclaro mucho con el mapa. ¿Usted tiene alguna pista para darme? Hombre, claro. La pista número dos. ¿Ves? Así sí. La pista número dos. Mira. Es que son cuatro pistas, ¿de verdad? Sí. Tengo que conseguirlas todas. Todas. Con las cuatro pistas y la contraseña te puedes llevar el premio. Lleva un viaje a Dinéilá, un crucero y 750 euros para comprar en los comercios. Nada más. Hay dos cofres en los comercios. Hay que estar pillo, investigar y buscarlo. Con la contraseña el día dos la darán en las redes sociales. Con esas pistas y la contraseña lo buscan. Sin apenas pistas y con un mapa del tesoro aún más confuso han llegado al ayuntamiento pensando que el cofre puede estar allí. Estoy buscando un cofre del tesoro. Esto es un atraco. Yo dije que estaba por aquí en un comercio. ¿Ustedes saben algo de mi cofre? Uy, ¿qué he dicho yo? Porque me han dicho que hay un cofre del tesoro por aquí escondido. Es que no lo encuentro con ninguna parte. ¿El ayuntamiento? ¿Ustedes saben algo de mi cofre? De momento el tesoro sigue sin aparecer, pero esta pirata no se ha ido con las manos vacías. ¡Suscríbete al canal!